Por la alta demanda que tuvieron las placas permanentes en Sinaloa, las láminas se agotaron desde hace tres días en la Delegación de Vialidad y Transportes de la Zona Norte. Aunque el desabasto es en todo el estado, esto no es un problema exclusivo de los mochis. Es un problema a nivel estado. Las placas se agotaron precisamente por el cúmulo de demanda que se dio con el cambio del sistema de las placas permanentes, informó Hugo Leal Sañudo. El Delegado de Vialidad y Transportes de la Zona Norte expuso que las placas que se agotaron son del servicio particular. Mencionó que no saben para cuándo lleguen las placas a la dependencia, pero que están trabajando para que el problema se resuelva lo más pronto posible. Esto se va a resolver en pocos días, no sabemos cuándo, pero se está trabajando en ese aspecto, dijo. Agregó que en lo que va del 2018 se han expedido en la Zona Norte 8.800 placas permanentes de servicio a particulares. Esto de que las placas sean permanentes es para que la gente se evite vueltas y se ahorren en su economía, añadió. Permiso para circular ante este problema de la escasez de placas. La Delegación de Vialidad y Transportes del Norte del Estado no está cobrando el permiso para circular sin placas, el cual tiene un costo de 44 pesos diarios. En cuanto al permiso para circular sin placas, les comentamos que si se quieren quedar con las placas anteriores o se quieren esperar para hacer su renovación, entonces en este caso se les da un permiso para que circulen sin placa. Propiamente, nosotros lo tenemos que financiar para efecto de subsanar ese detalle, de que no hay, destacó. Leal Sañudo recalcó que en este caso, como es problema propiamente de la dependencia, ellos lo tienen que subsanar. De alguna manera u otra, nosotros tenemos que compensar esa falta de placas. No se les va a atribuir un costo más a la gente que está solicitando el servicio, comentó. Programa de descuento El Delegado de Vialidad y Transportes en la Zona Norte manifestó que desde el 1 de marzo de este año está en operación un programa beneficioso para los propietarios de vehículos, el cual consiste en un descuento de 75% en recargos y multas vehiculares. Ante ello, hizo la invitación para que todos aquellos ciudadanos que tienen problemas de este tipo, se acerquen a regularizar su situación y se pongan al corriente, pues el programa estará vigente durante todo el mes de marzo. Mencionó que los horarios de atención en Vialidad y Transportes es desde las 8 y 30 de la mañana a las 3 horas, no trabajarán días santos a sí mismo, informó que durante los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de marzo, de la Semana Santa, no laborarán, durante Semana Santa no podemos tener abierto porque hay gente sindicalizada que tiene derecho a días de descanso. Serían miércoles, jueves y viernes de Semana Santa cuando no se trabaje, expresó, información de los precios actuales de algunos de los diferentes trámites en Vialidad y Transportes de la Zona Norte en esta nota, placas Los Mochis Vialidad Trámites.